Amigos estilócratas, ¿sabían ustedes que Jean Paul Sartre dijo que el infierno son los otros? Seguro en estos días de quedarse en casa, a algunos de ustedes la frase les haga eco. Si quieres saber por qué los demás, sin importar si son seres queridos o no, a veces suelen caernos mal al grado de no soportarlos. Por favor, ve este nuevo video de cliché. En esta semana nos explican por qué de verdad de pronto ya no toleramos a nadie. Es muy pertinente para estos días de cuarentena que deseamos tener una mejor relación con los demás. No se lo pierdan y suscríbanse a su canal. Y hasta la próxima, estilócratas. Muchas gracias. ¡Gracias!